Les voy a mostrar cómo es un motor de combustión interna de dos tiempos a Glow. Acá tienen uno que ya está completo con su hélice y consta de el block que es la pieza que va a montar todos los elementos. Luego viene el conjunto más importante que es el cilindro, el pistón y la biela. Luego está el cigüeñal que es el que hace el movimiento y le transmite a la hélice. Luego tienen la tapa del cilindro donde está la bujía y finalmente está el silenciador que completa el motor. Soy Jorge Gismondi desde la Escuela de Aeromodelismo La Plata. Hasta cada momento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.